¡Ahí va! Lucas Landa, qué lindo gol de Landa. Y refuerza nomás el instituto. Ah, mirá vos. O sea que ese cabezazo se puede dar con la casaca de la Gloria. Sí, claro que sí. Juego de mucha experiencia. Tengo entendido que sí, Fabián. No me asuste. No. No me asuste, 34 años. Mirá vos. Tiene un... Especialmente de Kunín. Tiene un pasado importante, un jugador, un nombre, un apellido de esos que vos rápidamente lo identificás. Sí. Viste cuando vos decís, Landa, no tenés que por ahí mucho. Lo mismo que uno dice Ferreira, 200 partidos con la camiseta de Jiménez de Jujuy. Poco más. Cerremos en 200. No vamos a preguntar. Cerremos en... Reunievo. Claro, y alguna experiencia tiene. ¿Qué te parece? Como para venir acá a sumarse en condición de refuerzo. Lo que siempre hablamos. Incorporación de esos refuerzos, que no es exactamente lo mismo. A veces vos incorporás a un jugador que no te termina reforzando mucho. Sí. O por ahí viene, y no hay demasiada expectativa, y termina siendo un gran refuerzo. Lo mismo mucho en la vereda del frente. Talleres. Claro. Con diferentes apuestas. Está bien. Que después se terminaron convirtiendo en refuerzos, si se quiere. Caso Cuba. Sí, está bien. Por decirte. Está bien. Belgrano, lo mismo. ¿Cuántos jugadores pasaron? Bueno, ni que hablar los técnicos, ¿no? Claro. Pero en este caso se apuesta a jugadores que están muy identificados, que tienen mucha experiencia, muchos partidos en el lomo, y por eso han sido contratados. Está Gustavo Gutiérrez para sumarse en este caso como nuestro compañero, pero está Leonardo Ferreira, que es el flamante refuerzo justamente del Instituto Atlético Central de Córdoba. Leo, gracias por atendernos. Esto es línea de cuatro, precisamente, así que te tenés que sentir como pe en el agua en este programa. Buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué haces, Leo? Gracias por atendernos. O no, Gustavo. Mira, Gustavo Gutiérrez, nuestro compañero, tremendo arquero. Jugó en los Andes, acá en Córdoba. Así que también el de atrás, el de atrás, viste que el arquero tiene que hablar, Leo, ¿no? Para ir indicando. Por supuesto, por supuesto. Importantísimo. Claro. El arquero es el primero que es el que más tiene que hablar en un partido. Tal cual. Es así. Leo, ¿qué sentís que Instituto es en tu historia futbolística? ¿Por qué la decisión, de pronto, de venir a jugar a Córdoba? Mucho más allá que todavía ni siquiera la Divisional se ha reunido, no se sabe cómo sigue esta historia. Pero, ¿qué sentís vos como desafío particular al llegar a Córdoba y jugar en Instituto? No, para mí es un desafío muy importante, a donde, obviamente, con el llamado del técnico y lo que me dijo en cuanto al objetivo que tiene el club, sinceramente, no tenía que pensarlo mucho ni dudarlo. Creo que eso invita a que la motivación todavía sea aún mayor. Más allá de que yo a Instituto siempre lo tuve presente porque es un club grande, es una institución muy grande que, sinceramente, también tuve muchos compañeros que jugaron en este club y, sinceramente, todos fueron palabras de elogio con el club. Así que, en lo personal, estoy muy contento. Asumo este desafío como algo muy importante en mi carrera y lo voy a tomar con la responsabilidad que se merece. ¿Nacido en San Salvador de Cujuy, León? Sí, sí, en Cujuy, capital. En San Salvador. Y tus comienzos, todo ha sido en gimnasia siempre. Sí, estuve, bueno, debuté en el 2009, perdón, y tuve un paso de un año y medio en Olimpo. En Olimpo. Sí. Pero después regresaste. Sí, sí, después regresé y, bueno, ya hace seis años que estoy en Cujuy, vos al paso en Olimpo. Tal cual. Y estábamos diciendo en la apertura, en la presentación tuya, acerca de 200. No sé si me quedé corto. ¿Cuántos partidos con la camiseta de gimnasia? Sí, sí, son un poquito más. ¿Sí? Sí, sí, la verdad que tengo toda mi vida prácticamente en el club. Así que eso, bueno, a veces parece mentira, pero mantenerse en un club tanto año también es válido para cualquier jugador. Sí, claro, y has visto tantas cosas, porque gimnasia ha pasado por momentos muy buenos, por momentos no tan buenos, con cambios de entrenadores, con marchas, contramarchas, bueno, es decir, has vivido muchas cosas dentro de la institución, ¿no? Tal cual, tal cual. Fueron momentos, algunos momentos buenos, otros no tan buenos y algunos hasta muy malos, pero bueno, eso creo, de eso se trata y se hace el jugador de fútbol y creo que eso también te va dando aún más experiencia. ¿Y qué expectativas tenés, Leo, un poco lo que hablábamos con Gustavo, acerca de, bueno, llegás en condición de refuerzo, más en un campeonato que no se sabe cuándo y cómo continúa? ¿Cómo es tu expectativa? Yo te voy a decir, che, bueno, a ver, porque llegás y tendrás muchas ganas de jugar y de empezar a practicar primero, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cómo mirás lo que viene? Sí, tal cual, en cuanto a lo que respecta el entrenamiento, sinceramente tengo una gana bárbara de que esto se reanude lo antes posible. Hoy, gracias a Dios, tenemos una fecha que sabemos que el 2 de septiembre podemos empezar a entrenar, pero vos imaginate que nosotros, creo que la última fecha fue en marzo, no sé si el 13 de marzo, fue el último partido que jugué y hasta el día de hoy fueron más de cinco meses. Así que imaginate las ganas por pisar un césped, césped nomás. Mover el césped. Claro, claro, exactamente, sí, sí, hay que ponerse en la piel del, bueno, de tanta gente, ¿no, Leo? Pero particularmente en este caso que estamos hablando de deportes y de fútbol, más específicamente, ponerse en la piel del futbolista que, bueno, habrás hecho algunas cosas en lo personal, te habrás movido como podías en Jujuy, pero no es lo mismo, ni se acerca a una cancha de un campo de entrenamiento ni nada. Tal cual, tal cual. A uno de tus colegas le comentaba eso, que, o sea, tuve la posibilidad de, gracias a Dios, de poder moverme porque donde estaba viviendo era un lugar donde tenía espacio, pero nunca es lo mismo, nunca es lo mismo. Te podés mover de lo físico y como podés, pero no es lo mismo para nada, para nada. Y seguramente, seguramente este parate lo vamos a sentir todos. Sí, sí, tal cual. Por eso es muy importante, antes de la competencia, el tiempo que tengan de preparación, ¿no? Justamente, antes de empezar a competir. ¿Y vos qué creés que puede darse, Leo? ¿O qué pensás o qué te gustaría que fuera o cómo te gustaría que fuera la definición del campeonato? Con las nueve fechas que faltan, que la competencia le dé posibilidades a todos los equipos. Sí, 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 eso para mí sería, no sé si lo más justo, pero si me preguntás en lo personal, me parece que, en lo personal, quiero eso, que las nueve fechas que faltan se jueguen y que cualquier equipo tenga la posibilidad de poder ascender o de pelear ahí, porque el Nacional ve, el Nacional ve muy parejo que cualquier, ganás tres partidos y te aseguro que estás peleando los puestos arriba. Sí, claro, tal cual. Gustavo. Leo, ¿cómo van a ser metodológicamente? ¿Vos llegarías 15 días antes a hacer aquí en Córdoba la cuarentena de los 14 días? ¿Cómo va a ser, digamos, metodológicamente tu ingreso al territorio cordobés? Sí, mirá, justamente ya estoy en Córdoba. Claro, está acá. Ayer, sí, sí, ayer me instalé, bueno, vine con la familia, ya estoy instalado en un departamento y justamente haciendo y cumpliendo la cuarentena. Claro, tal cual, o sea que estarías en 14, 15 días en condiciones, bueno, justo más o menos va a ser cuando... Claro, claro, justamente el viaje se debe a eso, para que a fin de mes ya tenga la posibilidad de poder salir y, bueno, entrenar sin ningún problema. Correcto, o sea que has podido venir con tu familia para acá, sin inconvenientes. Sí, sí, sí o no, sin inconvenientes. Obviamente el viaje, el viaje es una odisea. ¿En serio? Se paran por todos lados, sí. No me digas, ¿viniste en tu auto? Sí, sí, vine en auto. ¿Y cómo sucede en ese caso, por ejemplo, en los controles? Ustedes los futbolistas tienen una cuestión especial por una cuestión de trabajo y demás, queda bien demostrado eso, ¿no? Obviamente. Claro, claro, el permiso de circulación que tiene que ser nacional, obviamente con el con el hisopado hecho, no hubo problema. Y bueno, y es algo que es por trabajo, así que con más razón. ¿En todos los controles bien o algún control tuvo medio ahí heavy, no? No, no, todo bien. Eso sí, había que esperar un poco, pero bien, bien. Claro, está bien. O sea, Jujuy, yo la ve que... Yo fui en auto una sola vez, lo hice, en el 2016 fueron como 12 horas y pico, o sea que más o menos tardaste eso o menos? Mirá, por lo general, porque yo visito mucho Córdoba, siempre visité, pues tengo familia también, tengo amigos, y lo que generalmente demoraba en lo que es el trayecto Córdoba-Jujuy eran entre 9 y 10 horas. Hoy hay... Ah, porque vos vas más rápido. No, no, vos vas muy lento. Es probable. Yo cumplo con lo que dicen los carteles. No, lo que pasa es que, claro, hice un par de paradas ahí en Tucumán, en un lugarcito lindo que hay para comer, así que bueno, está bien, ese es el tema. Claro, claro. Hasta que fuimos llegando. Pero bueno, lo importante es que estás bien, estás con tu familia, y que estás contento, porque indudablemente es un desafío, es una motivación, que empiece el campeonato y que la camiseta de instituto te traiga satisfacción en tu carrera también, ¿no? Obviamente. Seguro, seguro. Tal cual. Y tengo, bueno, todo eso, ese deseo que mencionaba, que ojalá que con esta camiseta se pueda conseguir grandes cosas, y bueno, ojalá que esto arranque cuanto antes para poder disfrutar de todo eso. Y son dos nombres, decíamos Leo, tanto el tuyo como Landa, a quien habrás enfrentado un montón de veces seguramente, que son dos apellidos importantes en esta categoría. Sí, estuve viendo que Lucas Landa firmó, así que bueno, seguramente tendrá lo mismo objetivo y lo mismo deseo que estoy mencionando. Está bien. Bueno, Leo, ha sido un placer. Sí, ¿te quedó algo más? ¿Fue compañero, si no me equivoco, Leo, de Pablo Dybala en la selección juvenil? ¿Tuviste una experiencia con Pablo? Sí, con él concentramos en un preseleccionado de la SU-20. Nosotros éramos, bueno, como éramos el interior, obviamente nos quedábamos en el predio concentrando. Eran tres días, se concentraba lunes, martes y miércoles. Y bueno, tuve la suerte de poder compartir con él. Mirá vos, y ahora te venía el club de él. Y ahora, mirá, ojalá que se acuerde quién soy, ¿eh? Sí, cómo no, Leo. En ese tiempo, Pablo estaba convocado al seleccionado jugando en instituto. Sí, claro. Él recién arrancaba, él recién arrancaba. Me acuerdo que había jugado, no sé si dos partidos tenía y no sé si había hecho como cuatro goles. Y me acuerdo que lo he quitado. Que ahí vino después la polémica si lo había vendido tan temprano en instituto o no. Claro. Se había apurado en la venta. Se había apurado en la venta, pero bueno, es así. Hoy, con el diario del otro día, pensé que sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Leo, ha sido un placer, ha sido un placer. Un gusto, gracias por atendernos, por tu buena predisposición. Y te deseamos lo mejor aquí en Córdoba. Muchísimas gracias. El placer es mío. Saludo. Saludo, Gustavo, también. Un abrazo grande. Bueno, gracias, Gustavo. Volvemos enseguida. Ahí está. Bueno. Gracias, Gustavo. Ahí está. Muy peor, ¿eh? Sí, y con muchas ganas. Y con muchas ganas. Ahí está. Punto positivo para el instituto, teniendo en cuenta que al principio no iba a reforzar la gloria. Se tenía visto eso, se sabía de eso. Después, golpe de timón, cambiaron los planes. Instituto ya sigue sumando jugadores a sus filas. Bueno, lo decíamos, Ferreira, Landa, Erpen renovaría. Sí, sí. Seals, habría que ver. Un 9 se está buscando. Está bien. Bueno, pero ya está empezando a reforzarse bien atrás. Claro. Recordemos que volvió el loco Carranza. El loco Carranza. ¿Quién maté? Alexis. Ah, Alexis Cuello. Alexis Cuello también. Alexis Cuello. Sí. Refuerzo de... El juvenil de Racing de Avellaneda. Habría que esperar esta semana para ver si termina de cerrar la negociación. Es otra apuesta. Sí, es otra apuesta. Es otra apuesta. Y insisten por el 9 de Aria. Está bien. Habrá que ver. Suenan varios nombres, pero... Esto es lo que hablábamos un poco con la Pepa al comienzo. Sí. Prepararte para que cuando vuelva todo no te agarre... Claro, no te agarre... Te agarre más... Ahí... Lo más armado posible. Totalmente. Y esperando que se juegue la nueva fecha, así que Instituto tenga la posibilidad justamente de pelear por un asesor. Sin duda. Bueno, vamos lo mismo que Estudiantes Río Cuarto, obviamente, que está mejor ubicado en la tabla y que vea. Y vea grande.